de Gardel. No será este el canto del cisne, Morera cuenta ya con 88 floridos y lúcidos años. Será el canto del sorzal, el sorzal de nuestras pampas que nos cesa de cantar. En este momento deseo remarcar la amistad que existió entre Carlos Gardel y Seferino de Múncurá. Fueron compañeros de colegio, alumnos internos del colegio salesiano Pío Nono, en Buenos Aires, en el barrio de Almagro. Compartieron las mismas aulas. En el mismo patio corrieron y jugaron alegremente. Cantaron juntos. Habían recibido de Dios una voz maravillosa. Y actuaron en los actos escolares, en los actos patrios. Cantaron en el templo, el antiguo templo de San Carlos, himnos a Dios y alabanza a la Virgen. Los dos llegaron a la fama, a la popularidad, por caminos distintos. Gardel, por el camino del arte, del tango, que lo inmortalizó. Creemos que, sin duda, una bendición especial de Seferino ayudó a Gardel en su carrera meteorológica hacia la fama. Seferino llegó por otro camino, un poco más espiritual. su deseo era llegar al sacerdocio, ser misionero entre su gente. Su ideal no pudo realizarse. la enfermedad y luego la muerte prematura tronchó esos ideales. Murió a los 18 años y 9 meses. Pero esa vida tan breve fue suficiente para llegar a la santidad, a la práctica heroica de las virtudes cristianas, como lo reconoció la santa sede, la iglesia, que lo ha declarado venerable. Quiera Dios que la amistad que unió a Seferino y a Gardel en su niñez los una también ahora en la eternidad, como están unidos en el recuerdo, en la veneración, y en el afecto de todos. Públicos del mundo, hermanos gardelianos, ungidos por la emoción del recuerdo de Carlitos, acompañemos en su último viaje en esta cosa que tanto nos ha acomodido, su entierro. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena le olvido. El farolito de la calle de que nací fue el ser tirera de mis promesas de amor. Bajo su quieta lucecita yo la vi a mi pebeta luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer, oigo la queja de un bandanero, dentro de mi pecho pido rir al corazón mi Buenos Aires tierra florida tarde mi vida terminaré. Bajo tu arparo no hay desengaño, vuelan los años y olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan con una estela dulce de emoción. Quiero que sepas que al evocarte se van las penas del corazón. La vertanita de mi calle de Arramán guarde sonríe una muchachita en flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar en la cortada más maleva una carición dice su ruego de coraje y de pasión una promesa y un suspirar borra una lágrima de pena a que descartar. mi bueno caeré querido cuando yo te vuelva a ver no habrá más pena ni olvido carlitos carlitos cuántas veces te nombró con este afecto en otros encuentros carlitos gracias por tu labor a través de tu arte tú has hecho difundir en alto nivel ante el mundo la imagen de nuestra patria él él al que todos los pueblos del mundo consideran un mito fue ayer hoy y será siempre y a través de ese montaje del presente video que generosamente la empresa discográfica Poligrán produjo queremos que las futuras generaciones confirmen esta disculpen mi verdad Cardel es terapia de amor consuelo y emociona en sus canciones en su voz y su carisma yo adivino el farfadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor y aunque no quise el regreso siempre se vuelve al primer amor la vieja calle donde el eco dijo tuya es su vida tuyo es su querer bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ve volver volver con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi piel sentir que es un soplo la vida que veinte años no es nada que febril la mirada cerrarte en las sombras te busca y te nombra vivir con el alma cerrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar pero el viajero que huye tarde o temprano detiene no andar y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón volver con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi piel sentir que es un soplo la vida que veinte años no es nada que febril la mirada cerrarte en las sombras te busca y te nombra vivir con el alma cerrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez el corazón o O O Gracias.